Música Pero cuando a veces llora, será mi vida muy peligrosa Música Rosa sirve entre el tiempo, como siempre a primavera Música Como ama tanto tanto, se entregan todas flores enteras Mi flor divina, ruda y serena Dulce su aroma, rosa guerrera Venga los suaves, ojos canela Aroma infina, rosa guerrera Música Música Puro linter de esperanza Música Fuerza en furia de tormenta Música Dulce su aroma, rosa enamora y fascina Como flor de primavera, mi flor divina Música Rosa guerrera Rosa guerrera si algún día no la tuviera. Rosa divina, rosa guerrera. Esta flor que no se marchita, es una rosa guerrera. Rosa divina, rosa guerrera. Ella es la rosa divina, la que se entrega. Rosa divina, rosa guerrera. Suéltalo suave, rosa fila, ojos canela y mirada serena. ¡Vale como quiera! Linda flor que no se marchita, es una rosa guerrera. Rosa divina, rosa guerrera. Rosa que por mi pecho germina y mi tristeza libera. Rosa divina, rosa guerrera. Mercúpe que bien combina, suavida y rudeza guerrera. Rosa divina, rosa guerrera. Dulce aroma que enamora, en mi alma se apodera. Rosa divina, rosa guerrera. Rosa divina, rosa guerrera. Ella es mi rosa divina. Rosa divina, rosa guerrera. Rosa divina, rosa guerrera. Rosa divina, rosa guerrera. Tenía que ser así, la rosa que yo soñé. Mi alma no presintió, de esa rosa cuidaré. Tenía que ser así, la rosa que yo soñé. Ay, y cada vez que la veas, un beso le robaré. Tenía que ser así, la rosa que yo soñé. Ay, pero rosa, rosa tan maravillosa. Dame tu dedo de culita, vos. Tenía que ser así, la rosa que yo soñé. Un día por ese rosa yo pasé. Me volví, la enamoré, la abracé, la besé y luego la vencé. Me volví, la enamoré. Te libra, re re ver, la enamoré. Eso es, con un fuerte aplauso les pedimos con gran energía a nuestro gran amigo invitado de la noche de hoy, Víctor García, que te queda otro, ¿verdad? Te queda otro.